¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Esta semana he estado pensando ¡Wow! ¿Qué tema será bueno hablarles en la sección que no es de autos? Y pues bueno, me sorprendí con que ahorita está de moda o en tendencia, como dirían, no sé cómo llamar a algo tan absurdo el magnetismo después de la vacuna y dije, ¡Wow! ¡Vamos a hablar de esto! Y justo cuando creí que no podía ver gente más tonta e ignorante ¡Wow! ¡Me sorprenden! Y como dice Einstein, la estupidez humana no tiene límites ¿Sí lo dijo Einstein? No sé, tal vez sea solo el meme Pero bueno, realmente empecé a ver estos videos, imágenes que me parecen tan extraordinariamente absurdos, ignorantes y por no decirme Lo siento, me alteré Pero bueno, primeramente, o sea, güey ¿Magnetismo después de la vacuna? ¡Magnetismo después de la vacuna! ¡No mames, güey! ¡No sabes ni qué es el magnetismo, güey! A ver, vamos a definir qué es magnetismo Magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos que pueden ser causados por campos eléctricos o bien por meramente partículas magnéticas en ciertos materiales A todo esto se le llama electromagnetismo o campo electromagnético En resumen, tiene que ver con la electricidad Sí, las cargas estáticas y demás No soy físico Pero, güey, si fuera magnetismo Primero, la pinche cuchara no se te cae, güey Te pone tu cucharita, ¿sí? O tu dildo de fierro aquí Y si te agachas, se quedaría pegado Güey, casualmente están bien derechitos así como que inclinados ¡Es el pinche cebo de que no te bañas! ¡No mames, man! ¡Ay! Pero bueno, ok A ver, gente También tenemos que entender que el cuerpo humano tiene energía eléctrica, ¿sí? Las neuronas no solo funcionan por medio de neuroquímicos Sino también por señales eléctricas o literalmente electricidad Entonces puede haber de repente cierta estática Les ha pasado que tocan a alguien o que tocas un objeto Y te da, te da toques que dicen Inclusive a veces hasta suena Tenemos tanta carga que suena el... Entonces, pudiera ser también la coincidencia De que si sí te bañaste y no es el cebo Traigas un poco de estática y se te quede pegada La cuchara Ahora también hay que ver la forma en que lo intentaban en los videos Güey, hay que entender que un imán Y una carga electromagnética Tiene un polo positivo y un polo negativo Los polos positivos... Perdón, los polos opuestos se atraen Y los polos idénticos se repelen Y hay videos donde ponen Una cuchara y se pega Supongamos que la cuchara es carga negativa Y que tenemos magnetismo en el cuerpo Y es carga positiva y la trae Pero luego, si nosotros andamos magnéticos Ponen un imán y se pega Güey, el imán se caería Se repelería porque son imán con imán O sea... Sí, sí me explico Sí, sí Insisto, no soy físico Solamente estoy tratando de desmentir Por el lado médico Esta tontería tan absurda Sí Hay un dato que dijeron unos investigadores En una nota Que para tener ese grado de magnetismo Tendríamos que tener por lo menos Un gramo de hierro En esa área del cuerpo Un gramo de hierro Y lo que atraeríamos No sería otra cosa de hierro Sino un imán Se nos pegaría un imán No una cuchara de hierro Porque sí, nosotros tenemos hierro Sí, güey En nuestra sangre hay hierro Sí Y está relacionado con la hemoglobina Y el transporte de oxígeno y demás Entonces es un poquito contradictorio y absurdo Si nosotros somos hierro No se nos va a pegar hierro Se nos pegarían imanes Y eso sería lo magnético que andaríamos Sí Tendríamos tanto hierro Que un imán viene O sea, no pueden meternos en la energía electromagnética Insisto Pudiera ser que estás tan gordo Y ceboso Que se te pegue algo O que estás tan gordo Que estás generando demasiada electricidad Aunque sería un poquito contradictorio Porque me imagino que no te mueves nada Y para generar electricidad Tendrías que moverte Para generar energía Entonces No 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 hay magnetismo Después de la vacuna Vacúnense Vacúnense por favor Porque realmente Un momento serio Realmente el virus Es Acabado con muchas vidas Sí Y ya lo dije Un amigo mío Algo cercano No No era solo un compañero Fue mi amigo Sí No lo contactaba tanto Pero él falleció de COVID De mi edad Un año menor que yo O sea Un médico tan joven Entonces Por favor No vengan a inventar De que ahora el magnetismo Porque primero eran chips Y luego también que el COVID No existía O sea Güey Está bien Pero bien marcado Está bien cabrón Y bien sorprendente El efecto Dunning-Kruger Como se pronuncie De que Entre más Entre más Ignorante seas Más crees que sabes Güey O sea No Una cosa es estar consciente Que sabes Porque por ejemplo Yo sé que sé muchas cosas Pero Me doy cuenta al saber Que hay demasiado más Por no saber O sea Es menos lo que sé Que lo que no sé Lo que no sé Es mucho más Y ahí es donde empieza Como que una bola de nieve Que nunca deja de crecer Donde dices Guau Quiero aprender más Y más Y más Y más Y aprendes más Y más Y más Pero nunca se va a acabar La nieve de esa montaña Y esa bola Por más que crezca No se va a llevar Toda la nieve de la montaña O sea No No El conocimiento No se acaba Y entre más sabes Más te das cuenta Que Menos sabes Si pusiéramos el conocimiento En una olla Entre Más Tomas Más te das cuenta Y agarras conciencia Que la olla Es demasiado Grande Para cavarte el agua Que hay dentro de ella Guau Que analogías O referencias Tan raras Hice Pero bueno Pero pues claro También es cierto Que hay muchas cosas En nuestro mundo Y en nuestro universo Que aún desconocemos Y como lo dice Thor En su película En la primera película De Thor De Marvel Que Para los que no sabían Soy fan de Marvel Fíjate que podría ser un video De 50 cosas sobre mí ¿Les gustaría? Llegando a los mil Bueno El punto es que En la película Thor Explica algo No me acuerdo Si a Jane Foster O a la otra O a las dos Y Le contestan Eso es magia Eso sería magia Y le dice En mi mundo Lo que tú llamas magia Es ciencia Y sí Es cierto Muchas cosas Que desconocemos Las creemos imposibles Cuando las descubrimos Por medio de la ciencia Nos podríamos dar cuenta Que no era tan absurdo Yo he platicado Por ejemplo Con gente Con amigos O así Con algún conocido Te has puesto a pensar Que si existiera Una máquina del tiempo Y tú viajaras al pasado Con un arma de fuego Y tu celular Literalmente Podrías decir Que eres un dios Y la gente O los aborígenes De hace miles de años O millones Sí Bueno Sí Vamos a irnos a miles Millones Tal vez sería demasiado Lo creerían Porque dirías Voy a hacer fuego Que no quema Prendes la lámpara De tu celular Y sería sorprendente O dirías Con mi mano Puedo arrebatar una vida Y detonas el arma de fuego Y Le quitas la vida A una persona Y dirían Wow Es un dios Es invencible Mientras ellos apenas Tienen lanzas Tal vez ni siquiera Tengan En ese entonces Si viajaras muy al pasado Todavía ni flechas Y arcos Solo lanzas Piedras y palos Si me explico Entonces Si nos topáramos Con una tecnología Demasiado avanzada Nosotros podríamos creer Que es algo Maravilloso Algo mágico Alguna deidad Pero bueno Ya me avioné mucho Con esta explicación El punto es que Hasta ahorita La ciencia ha comprobado Que la vacuna No tiene nada De imanes De electromagnetismo No tiene chips Y el COVID Es real Así que vacúnense Y por mi parte Ya sería todo Muchas gracias Por haber visto el video Ya saben que les dejo Los links En los comentarios Perdón En la descripción Dejo los links Recuerden Me llamo Guillermo Y hasta pronto amigos Adiós Gracias.